Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal A veces las personas cuando hacen una consulta de tarot o con un brujo o con un yaman No prestan atención a esta cuestión de las heridas emocionales Las heridas emocionales son portales donde se fuga nuestra energía No entendemos por qué no podemos conectar con otras energías, con otras emociones en el momento presente Y resulta que nuestra vibra se fuga por esos portales abiertos que forman nuestras heridas Entonces cuando consultamos al tarot no prestamos atención a esto ¿Cuáles son mis heridas? Entonces yo voy a nombrar y voy a hablar de algunas heridas, de lo que producen Y una técnica sencilla para sanar Que va a dar resultado solo si usted se aplica y lo hace Porque mucha gente quiere conocer rituales, técnicas, maneras de trabajar, de sanar Pero no se aplica, entonces lo hace una vez, se siente mejor Dice el problema está resuelto y al otro día brota el dolor de tu herida Que está todavía en carne viva dentro de ti misma, dentro de ti mismo Hay una herida del abandono Alguien que era para ti un pilar, un sostén en tu vida en todo nivel Si hablamos de una relación de amor Una relación de amor no es solo la presencia física de la persona Sino que es espiritual, es un apoyo espiritual, es tu compañero espiritual Tu compañera espiritual es una unión energética De pronto alguien te saca ese sostén y tú te caes Y portas una herida de abandono Cuando tenés una herida de abandono Lo que va a pasar es que vos vas a tener generalmente mucho miedo Y mucha inseguridad De que, de volver a formar otra relación De cualquier tipo, no es que solo estoy hablando de relación de amor Y otra vez te saquen el piso, te saquen la pared y te vuelvas a caer La herida del abandono genera miedo Mucho miedo, mucha inseguridad Va a volver a pasar lo mismo Si alguien te hace la herida de la traición Y no estoy hablando solo de relaciones de pareja De cuestiones de infidelidad Cosa que en mi trabajo es muy común que uno las vea Y que ocurra Las personas dicen que van a ser fieles Que te van a amar, que te van a proteger Y un día deciden ser infieles Deciden traicionar todo lo que te prometieron Estas heridas de traición Alguien te traicionó Puede ser tu padre, tu madre, un hermano, un amigo Una pareja, un exnovio, una exnovia Esto va a generar que vos te pongas a pensar ¿Por qué me traicionó? Quizás yo soy culpable Quizás yo no estuve a la altura Cuando te hacen el daño de la traición La autoestima va por el piso Entonces fíjense Hablé de la herida del abandono Y la herida de la traición Si una persona te causa estos dos daños Vos vas a tener miedo Inseguridad respecto a otra relación O a otras relaciones en tu vida Porque si esto te pasa en el amor Eso se va a trasladar a todas las relaciones Que vos tengas de acá Si vos no lo sanás al futuro A todo lo que tengas en esta vida para vivir Vas a desconfiar de las relaciones de amistad De pareja Respecto a compañeros de trabajo Por eso hay muchas mujeres que tienen la idea De que todas las otras mujeres Las envidian y son malas Y les desean lo peor Bueno, ¿qué herida vos tenés Que te hace creer eso? Que todas las mujeres son malas O que todos los hombres son malos Cuando vos pensás así Es porque el dolor está fuera de control en vos Y entonces estás viendo A través de los ojos del dolor Y estás siendo injusto Estás siendo injusta Y probablemente contamines a otras personas Con tu propio dolor Herida de la humillación Alguien te humilló Y no me refiero solo a exparejas Que esto es muy común Sino situaciones de la infancia Los padres, amigos, grupos de trabajo Esa humillación en donde vos Fuiste ridiculizado o ridiculizada ¿Cuánta persona me dice Mire, Rodrigo ¿Sabe lo que más me duele? Que mi ex me dejó Y empezó a subir fotos en redes sociales Con su nueva pareja Toda esa ridiculización La gente se ríe La gente opina Todo ese escarnio público Donde en realidad nadie le tendría que importar Nadie tendría por qué estar opinando Sobre la vida de lo que hace el otro Pero la gente a veces puede ser muy desconsiderada Poco empática en las redes sociales Especialmente en Twitter, en Instagram Es muy hiriente la gente Porque el que es feliz Tiene una buena vida Y está en paz No tiene ganas de joder a nadie Pero el que está mal Parece que tiene la necesidad De provocar o proyectar algún dolor Sobre el otro Para sentir algún falso alivio Entonces Tú te has comparado además Con la otra persona Él se fue Está con otra persona Entonces yo no me paro de comparar Ella es más joven Tiene más teta Tiene más culo Es más alta Yo soy más baja Es más blanca Tiene el pelo más largo Tiene el pelo más corto Tiene los ojos marrones Los hombres le ponen más me gusta a ella que a mí Todas esas comparaciones son del ego Y van a provocar que la herida Sea más profunda Y hay una autoestima por el piso Autoestima por el piso Entonces estás a la defensiva En vez de fluir en la vida Estás a la defensiva Y una persona bien podría haber atravesado Por todo esto en la vida Por la herida del abandono Por la traición Por la humillación La ridiculización El escarnio público En grupos de amigos La herida de rechazo La herida de rechazo Alguien te rechazó Y vos no podés sanar El hecho de que la persona te rechazó La persona que vos elegiste para amar Te rechazó Entonces vos buscas formas de castigarte Entonces las personas Les suceden estas heridas Yo creo que todos hemos atravesado Por todo esto Algunos han atravesado por algunas Algunas de una manera mucho más potente Otros por otra Otros por todo Otros quizá todavía no han pasado por esto La cuestión de esto Va a afectar tu autoestima Tu desenvolvimiento Tu energía Tu Digamos Tu abundancia Porque si vos te estás comparando Y siempre salís perdiendo En la comparación Y decís que no valés Que no servís Y todas esas cosas que a veces dicen las personas Cuando están vibrando muy mal Y están muy tristes Eso va a afectar tu abundancia Entonces Hablemos un poco de algunos remedios Para todo esto De algunas visualizaciones O cosas que yo puedo recomendar Generalmente cuando hay una herida de este tipo Rechazo, abandono, traición, humillación Hay un alguien del otro lado El cual vos decís Esta persona es O estas personas fueron Siempre pasa así Siempre hay un alguien Es mi ex Que es mi mamá Rodrigo Mi papá Mi bisabuela La persona que me crió Mi amigo Mis compañeros de trabajo Bueno Hay que entender Que las heridas se cierran Con amor Y con perdón No hay otra Si usted me dice Mire yo quiero cerrar la herida Y quiero perdonarme Amarme Pero no quiero perdonar a otro Va a seguir esa puerta abierta Por donde se va a fugar Tu energía Va a seguir esa puerta abierta Por donde aparezca Tu enojo Tus emociones tóxicas Tus emociones Que te conectan con lo peor Con lo que no querés Con lo más desagradable O con la sombra tuya Entonces Yo te sugiero lo siguiente Dos ejercicios Explicado de una manera Muy simple Y con el objetivo De ayudar a sanar Primero Liberación emocional Vamos a escribir Una carta Como yo suelo Dar de tarea A la gente Con la que yo trabajo Y ayudo En los procesos De sanación Vamos a escribir Una carta A lo largo De tres días Mínimo No más de cinco O seis días No más de una semana En donde En esa carta Le vamos a escribir A las personas Que nos dañaron Le vamos a explicar A esas personas Que nos han dañado Profundamente Cómo nos hemos sentido Cuán injustos Han sido O sea La idea es Hablar de todo Lo que nosotros Hemos sentido Y No en tono De ataque No en tono De agresión No en tono De maltrato Porque No estamos Por iniciar Una guerra Una lucha Contra esa persona Estamos intentando Liberar nuestras emociones Liberar todo Lo que tenemos Retenido E intentar Perdonar Porque cuando Nos liberamos Emocionalmente Es más fácil Fluir en el perdón Por eso No es una carta Que deba ser escrita En una hora Si no a lo largo De tres Cuatro días Usted escribe Un poco A lo largo del día Antes de escribir Lo que yo le sugiero Es que Si usted quiere Prender una vela Bajar la luz Poner una música Para entrar En sintonía Hacer una meditación Me parece muy bien Pero pídale a Dios O al universo O a su deidad Que le dé luz Que lo acompañe En este proceso De escribir una carta Para lograr Perdonar A tal o cual persona Que le ha jodido la vida Hágalo todos los días Usted la resuelte Diga todo Especialmente Cómo se ha sentido Y todo el daño Que ha provocado Esto Sobre el último día La idea Es enfocarse En el perdón Entiendo Que todo lo que me hiciste Lo hiciste Por ignorancia Porque no te diste cuenta Que ibas a provocar Todo este dolor Y si alguno dice Rodrigo Mire esa persona Lo hizo Porque me quería Provocar este dolor A ver Si queremos encontrar Motivo Para seguir cabreados Con alguien Toda la vida Y seguir perdiendo Energía Y seguir heridos Podemos hacerlo De hecho Hay mucha gente Que se pasa toda la vida Con estas heridas Presente Y las cosas No le funcionan Porque hay un dolor Que no puede sanar Que no puede perdonar Entonces yo lo que te sugiero Que no busquemos excusa Para no perdonar El último día Solo lo enfoquemos En el perdón En decir O en escribir Yo entiendo Que lo que vos hiciste Lo hiciste por ignorancia Porque no podías Hacer las cosas mejor Porque te creíste Defender de esa manera Porque creíste Que lo que estabas haciendo Era lo correcto Entonces te perdono Te deseo luz Te deseo una vida feliz Te dejo ir Te suelto Rompo los lazos Energéticos Rompo los cordones Energéticos Y emocionales Que me atan contigo Agradezco al universo Agarro la carta La leo completa Una vez más Agradezco Y la quemo Soplo las cenizas Al viento Que se la lleve el viento O la ceniza Como A mi me explicó Hace mucho Muchos años Una persona Las cenizas Se pueden enterrar Así como Uno entierra Las semillas Y las semillas Después Se brota Una planta Que en este caso La planta va a ser El árbol de la sanación El árbol de la sanación Justamente Entonces se puede enterrar Siempre agradezcan Y entiéndanlo No como un trabajo Solo de tipo psicológico Si no Si no Yo tengo la disposición De perdonar De estar en paz De cortar Todos los lazos energéticos Con la persona Por eso es importante Tomarse Algunos días Enfocar en meditar En entrar en una vibración Adecuada Tómenlo Tómenlo como un ejercicio Espiritual No como un ejercicio Meramente psicológico Pasamos al Siguiente Punto Que me gustaría Explicar Para sanar Estas heridas Yo recomiendo Siempre hacer Visualizaciones Porque las visualizaciones Provocan Un movimiento De energías Las visualizaciones Despiertan Esa medicina Interior Nos sintonizan En un nivel De vibración Que nos puede Ayudar a sanar Y de hecho Yo trabajo Mucho con meditaciones En el tipo De proceso Que hago yo La gente Que está trabajando Conmigo Va a ver este video Va a decir Si son técnicas Muy parecidas A las que yo estoy Haciendo toda la semana Con usted Y yo pregunto ¿Y sirven o no sirven? ¿Cómo se siente usted? Y se van a dar Cuenta que los que hacen Estas cosas Se empiezan a sentir mejor No porque yo haya inventado Estas cosas Sino porque yo Estas cosas Las he recibido Como las voy a transmitir El día que me muera Habrá otro Que seguirá Transmitiendo Estas técnicas Estas herramientas Que en definitiva Es lo único que importa No importo yo Por transmitir esto Entonces Una visualización Muy efectiva Para cortar los lazos Puede haber miles O puede haber cientos Pero yo explico Algo muy sencillo La espalda recta Usted puede estar Sentado Ojos cerrados Respire por la nariz Y al cabo de respirar Unos minutos Yo le pido Que con su mente Imagine Una situación De su infancia Un momento feliz Supongamos que el momento Es el siguiente Lo que yo les pido Es pensar el momento Antes Es mejor pensarlo Antes Es mejor pensarlo antes No que surja En la meditación Tenerlo pensado Supongamos que El momento Es de tu infancia Cuando tú Caminabas por la playa De la mano Con tu madre Era de tarde Y el sol Y el sol Estaba cayendo Y vos Estabas feliz De la mano De tu madre Y sentías El calor Del sol En tu cuerpo Hay que buscar Un recuerdo Mágico Un recuerdo Que sea único Un recuerdo Que esté grabado En la mente Y el corazón Aunque tengas 50 años Como yo Te acordás Perfectamente De ese día Que fue En 1979 Y estamos En el 2021 Y yo me sigo Acordando Por eso Nada pasa Por casualidad Ni los recuerdos Simplemente son Un momento Tienen un valor Espiritual Entonces Imagina ese recuerdo Imaginate Visualiza Tu cuerpo De niño De niña Tu madre Tu padre O la situación Que sea Yo doy un ejemplo Pero cada uno Busca la situación Que sea Es como si Viajaras con la mente A ese momento E intenta Despertar Los sentimientos Las emociones De ese momento Por eso Es importante Buscar un recuerdo Conectado A la felicidad A la alegría Inocente No busquen Un recuerdo Como a veces De vez en cuando Me pasa que me dicen Si ya tengo un recuerdo Mágico Rodrigo La última vez Que tuve sexo No No energía sexual No Es otra energía Esa Cuando vos tengas El recuerdo Y conectes Con la emoción Por ejemplo Alegría Una sensación De plenitud De felicidad Sería ideal ¿No? Sonreí Y sentí Esa felicidad Sobre tu rostro En forma de calor O podés visualizarla En forma de luz blanca De forma En forma de luz Verde esmeralda No es un capricho El color ¿Por qué? Verde esmeralda Porque es el color Que identifica El chakra del corazón Quedate uno Dos minutos Acá no es cuestión De ir rápido Imagina Que esa sensación De felicidad Vos sonriendo Ojos cerrados Pasa al chakra Del corazón Está ubicado acá Es un centro energético Conectado al amor universal Y quedate con la sensación De calor Yo te aseguro Que si vos llegas A este punto Y lo hiciste Esto Doce Trece Catorce Quince minutos Yo estoy seguro Que en este momento Vas a sentir Murmullo en los oídos Con los ojos cerrados Vas a ver colores Vas a sentir calor En el pecho Vas a sentir movimientos De energía En la mano Puede haber muchas sensaciones No es lo más importante La sensación Entonces vos Te quedas Un ratito ¿No? Sintiendo ese calor Relaja tu cuerpo Siempre da la orden De relajar tu cuerpo Supongamos que vuelve A tu mente El recuerdo De la persona Que te dañó De algo malo Dejalo estar Y se va a ir Vos simplemente Intentar no distrarte Si te distraes No hay ningún problema Volvés al eje Sentir la sensación De felicidad Y alegría Sobre el chakra Del corazón Ahora lo que yo te pido Es que visualices Frente a vos A la persona Que te hizo el daño Acordate Vos te estás viendo A ti mismo Con cuerpo de niño Con las emociones De ese momento Con la alegría Con la plenitud De cuando eras Un niño Y una niña O una niña Perdón Entonces frente a vos Ves a esa persona Tu padre Tu madre Tu ex Tu novia Tu amigo Este El otro El que sea Visualizalo Especialmente el rostro Los ojos La expresión de la boca De la cara La piel El cabello Y en este momento Visualiza Que una luz Sale de tu chakra Del corazón Y envuelve A esa persona ¿En qué la estás Envolviendo? La estás Envolviendo En la energía De tu chakra Coronario En tu felicidad La tenés Envuelta La tenés Rodeada A la persona Significa Que conectaste Ahora Transmitile En pocas frases Y mentalmente A la persona Que la perdonás Que la soltás Que la dejas ir Puede ser En este momento Que llores O que se generen Algunas emociones fuertes No tengas miedo No hay ningún problema Transmitile Lo que vos sentís Que tenés que transmitir Siempre En frecuencia Felicidad En la frecuencia De alegría En la frecuencia Del amor Y la dejas ir Y la luz Vuelve a vos Se mete En el chakra Del corazón Te relajas Te despertás Agradeces Hay que hacerlo Todos los días La carta Y la carta Se hace A lo largo De 3 4 días No más de una semana Hacer todos los días Esta visualización Entonces Usted Dígame Si después De 15 20 días Cómo se siente De hacer esto Hágalo una semana Pruébelo Que va a perder Y usted después Me cuenta Cómo se siente Ahora Hay que ponerle El corazón A esto Y a veces Eso es un problema Porque a las personas Nos cuesta Yo noto Que a veces Las personas Empiezan un día Con fuerza Al otro día Ya no quieren hacer nada Pero sin embargo La persona dice Pero quiero sanar Rodrigo Pero qué va a hacer No lo puedo hacer No tengo ganas No tengo fuerza Es que a veces Las personas No juntan El nivel de conciencia Necesario Para sanar No lo juntamos A todos Nos pasó un día ¿Por qué? Y bueno Porque necesitamos Experimentar Lo desagradable Que es el dolor Lo desagradable Que es sentirse herido Hasta poder Despertar Y reaccionar Suena Suena trágico Suena Estoy un poco Inclinado Hacia adelante Porque estoy emitiendo Por dos cámaras Por eso eso Me está generando Por ahí que esté En una mala posición Esto es para salir De lo tóxico A la mejor versión De uno mismo De salir De estar en tercera dimensión Donde uno dice Soy una persona herida Soy una víctima De otro A crear mi realidad Y cómo creo A mi realidad Con sanación La creo Con sanación Esto va a cerrar Las puertas Los portales Por donde se fuga Tu energía Que genera un montón De emociones negativas Pero hay Que hacerlo Si usted no lo hace La sanación No va a venir Del espacio exterior Ni va a resolver El ritual Nada Porque usted No se está abriendo A sanar Y para sanar Hay que estar En un determinado Nivel de conciencia Por eso es muy importante Tomarse el tiempo La gente quiere Todo rápido Especialmente Yo noto Que la gente De TikTok Quiere todo rápido La gente De Instagram Todos estos procesos Rápido Y ser una persona Distinta Y El tiempo Tiene un porqué En la vida Las cosas No se asimilan Uno no llega A sanar una herida Que te ha estorbado Por años Inmediatamente Por eso Juga Experimentalo Una semana Dos semanas Después me decís Vos como te sentís Te vas a dar cuenta Que tu cuerpo Está más liviano Que se van a producir Sueños que están Conectados A esto Que estás haciendo Porque estás moviendo Energía Y te vas a dar cuenta Que puede ser Que aparezcan Oportunidades O se abran Otras puertas En tu vida ¿Sabes por qué? Porque estamos Cerrando la puerta Por donde se fuga Nuestra energía En el momento presente Entonces Cuando a veces En la magia clásica Se dice No Todas estas heridas Se van a sanar Con una limpieza Con huevo Usted después Esta explicación ¿Está seguro De eso? ¿Usted cree Que esto se va a sanar Con una limpieza Con huevo? Es como No es una crítica A nadie Simplemente lo digo Para pensarlo Aplíquelo Hágalo Y que sea Verdaderamente De provecho Y le dé luz Y ayude a tener Una vida mejor Como esto Lo ha hecho por mí